Ahora, yo digo, a veces en materia de política hay que ser caustos, hay que tratar de ser inteligentes y a veces hay que dejar que la mente sea más rápida que la lengua. Y por eso, nunca digas nunca, porque recuerden ustedes, no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. ¿Quién decía esto? Milley, hace un año apenas, cuando se encaminaba a la presidencia argentina, ya siendo electo. Lo criticamos por eso y lo criticamos duramente desde este lugar, porque decíamos que más allá de cualquier cuestión ideológica, Argentina debe estar en buenas relaciones comerciales, pero con todos los países, para poder colocar nuestros productos e ingresar divisas tan escasas, precisamente en nuestras reservas. Y para mejorar también nuestra calidad y condición de vida. Por suerte, Milley cambió. Bueno, siempre hay tiempo para aprender, ¿no? Ahora, se fue a la otra vereda y dice, y no ideológicamente, sino en el pensamiento, China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, solo piden que no los molesten. Bueno, casi al instante, desde distintos sectores, le recordaron sus dichos de un año atrás, obviamente, ¿no? Están todos al acecho. Es probable que en un futuro, quizás no muy lejano, Milley sea recordado, entre otros motivos, por sus polémicos enunciados. Esa característica se explica, al menos en parte, por su reciente desembarco en la arena política. En nuestro país, en los primeros años del regreso de la democracia, yo recuerdo, y ustedes lo recordarán o lo habrán leído, El diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, Raúl Baglini, elaboró un concepto, en realidad, bastante interesante, que más tarde, bautizaran como teorema de Baglini. Lo habrán escuchado en más de una oportunidad. ¿Qué decía el legislador radical allá por 1986, con una democracia recuperada recientemente? Cuanto más lejos está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos. Cuando más cerca, más sensatos y razonables se vuelven. Qué claro, ¿no? Pero más allá del giro del discurso presidencial y del consenso alcanzado para renovar el acuerdo de intercambio financiero, recuerden, ¿eh? El swap de monedas, que le permitió al país postergar el pago a China de 5.000 millones de dólares, entonces conviene detenerse un momento. ¿En qué? Representa el gigante asiático para el mundo de hoy. Es lo que dijimos en aquella oportunidad. Se trata nada más ni nada menos que de una de las economías de más rápido crecimiento del planeta. Más que comunismo, me parece que es capitalismo puro. Miren, las sucesivas reformas que implementó China permitieron que más de 760 millones de personas salieran de la pobreza. Por otra parte, el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio allá por el 2001 fue un paso clave que facilitó su integración en la economía global impulsando aún más su crecimiento. Ya ven, el notable desarrollo económico y social de China desde 1949 hasta estos días convirtió al país asiático en una de las principales potencias globales de la actualidad. ¿Y por qué lo vamos a tener de enemigo? En julio del año pasado, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, la secretaria en realidad en persona del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró en un viaje que hizo, en una visita que hizo a China, que los acercamientos entre Washington y Pekín permitían construir una base más sólida entre ambas potencias. Y dijo, y la voy a citar, creemos que el mundo es suficientemente grande para que nuestros dos países prosperen. De esta manera estaba confirmando la relevancia del competidor de Estados Unidos. Y en cuanto a la relación argentino-china, a ver, yo quiero recordarles que el año pasado se cumplieron 70 años del primer intercambio comercial que se concretó con el envío de un barco argentino que llevó un cargamento de trigo y lana hacia ese país. Pero a la vez, una embarcación de China similar, en tanto puso rumbo al puerto de Buenos Aires con sedas y bauxita. Bauxita es una roca sedimentaria con alto contenido de aluminio. Y de esta manera quedó sentada a las bases de un incipiente comercio bilateral. Siete décadas después de aquel acontecimiento, el gigante asiático ve a América Latina y especialmente a América del Sur como un gran espacio proveedor de materias primas con abundantes recursos naturales. Bueno, también Estados Unidos comparte esa visión. Ahora, esto, esto por un lado me recuerda los constantes saqueos desde el mal llamado descubrimiento de América, ya que estamos próximos a conmemorarlo, lo traigo, pero bueno, puede cambiar si somos inteligentes. Ya no vamos a tomar espejitos de colores. Es evidente que hay un movimiento de piezas en el tablero geopolítico y al mismo tiempo una disputa entre los mayores países potenciales por la hegemonía mundial. Y en ese escenario, nuestro país tiene que resolver el problema de las profundas asimetrías que caracterizan las relaciones comerciales con China. Mientras Argentina sigue enviando principalmente materias primas como hace 70 años, el gigante asiático se transformó y envía cada vez más productos tecnológicos con alto valor agregado. Y ahí sí tenemos una descompensación. Es necesario avanzar con otro modelo de integración con el gigante asiático que hoy es el segundo, escuchen bien, es el segundo socio comercial de nuestro país. Bueno, qué suerte que lo haya entendido, mi ley. Debemos decidir si seguimos siendo un simple proveedor de materias primas y receptor de productos manufacturados o si nos animamos a dar un salto cualitativo y profundizar la relación con este socio interesante con productos con mayor valor agregado. Allí debemos apuntar. Por lo pronto, miren, la República Popular China autorizó, ahora, hace poquito, la incorporación de cuatro plantas frigoríficas argentinas al listado de exportadores de productos de origen animal a su territorio. Esta medida anunciada por el gobierno argentino representa un avance significativo para la industria frigorífica nacional que genera gran fuente de mano de obra calificada por otra parte. Las empresas habilitadas son, digo, tengo que decirlo porque si no van a decir estamos haciendo la apología del gobierno. Cuando hay que criticar, criticamos. Cuando hay que apoyar, apoyamos. Y cuando hay que destacar lo que sirve, hay que destacarlo. Estas empresas que se habilitaron son Quit Food, Sociedad Anónima, Mapa Sociedad Anónima, Refinería, perdón, del Centro Sociedad Anónima y Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia que van a poder exportar, ya lo están haciendo, harinas de carne, huesos, sangre y sangre también, a China durante el periodo de septiembre del 2024 a septiembre del 2028. Es decir, tenemos por delante cuatro años de prosperidad en ese aspecto. La habilitación de estas cuatro plantas implica un paso clave en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con el gigante asiático que se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones cárnicas argentinas. De hecho, quiero contarles, según datos del CENASA, en lo que va del año se han exportado 426.898 toneladas de productos cárnicos bovinos tanto con hueso como sin hueso con destino a China. El mercado chino representa aproximadamente el 80% de las exportaciones totales de carne vacuna argentina, lo que refleja la importancia de esta relación comercial para la economía del país. Pero además, la habilitación de estos nuevos establecimientos no sólo amplía la oportunidad de exportación, sino que también fortalece el posicionamiento de Argentina en un mercado altamente competitivo. Estas habilitaciones son fruto de la gestión realizada por la Secretaría de Agricultura de la Nación junto con CENASA, un organismo realmente importante. En un contexto donde la demanda de productos cárnicos en China va en aumento, la posibilidad de nuevas plantas argentinas existen para que accedan a este mercado y brindar un impulso crucial para la industria frigorífica que, como dijimos, es gran captadora de mano de obra. Pero además, también es lo que mejor sabemos hacer y tratar de instalar la marca a nivel mundial, ya no sólo en China, de las carnes argentinas para recuperar el prestigio que alguna vez tuvimos y el nivel de exportación que, curiosamente, durante el gobierno kirchnerista fue disminuido, debilitado. Perdimos 12 millones de cabezas de ganados porque, obviamente, se fueron liquidando, se fueron mandando a matadero porque no varía la pena seguir criando y seguir aumentando el stock ganadero de la República Argentina. Y eso dio lugar para que Uruguay, por ejemplo, con menor superficie geográfica, con menor, enormemente menor cantidad de cabezas de ganado, nos ganara en monto, en volumen de exportación, consolidándose en estos mercados, que son los que nosotros ahora estamos tratando de conquistar. Nosotros, digo, la Argentina, ¿no? Además, esto también refuerza el rol de Argentina como uno de los principales proveedores de carnes vacuna a nivel global, en un momento en el que el país busca incrementar su presencia en los mercados internacionales. Por fin, yo creo que aquí hay que darle gran mérito a la canciller, Diana Mondino, economista, pero además ha sido asesora e integrante de empresas privadas de relevancia. Por lo tanto, conoce la materia esta del negocio más allá del tema de la diplomacia. También China es gran importador de nuestra soja, el 80% de nuestro destino para la soja va allí el 163.954 toneladas de aceite de soja que representan el 4% de nuestro destino de aceite. Bueno, todo eso es sumamente beneficioso para el país pero no dejamos de pensar en el valor agregado de nuestras materias primas porque eso es lo que potencia la ganancia, genera empleos, nos permite ir disminuyendo la pobreza que nos lastima profundamente. Si Argentina está escasa de dólares y tiene que exportarle al mundo y el mundo demanda precisamente todo lo que Argentina tiene en materia de minería, de petróleo, de gas, de cuestiones agropecuarias, carnes, granos, no solamente bovino, ovino también, bueno, riqueza itícola, agua dulce. Milley ahora adelantó el viaje a China. Se dio cuenta, perdió para enero ahora del 2025 en el marco de la cumbre de la CELAC que se va a realizar allí cuando aspira a tener una reunión bilateral con Xi Jinping que nace ya décadas que está al mando de ese poderoso país asiático. Bueno, es obvio que el presidente está aprendiendo a ser estadista. Eso pareciera ser una buena noticia si no vuelve hacia atrás. y un estadista es alguien que hace todo lo posible por el bien común del pueblo al que representa. Llamar a una persona estadista es una muestra de gran respeto por su integridad. Llamar a alguien político y bueno, a veces suele implicar que las personas merecen muy poca estima y calificación. lejos de toda confrontación con términos soeces y descalificaciones innecesarias, este es el rol que le corresponde ocupar al presidente. Esto es lo que debe hacer. No confrontar. Deje la pelea política para su ministro de interior, para su jefe de gabinete que en definitiva actúa también como ministro de interior que además tiene cintura política. dedíquese a vender no su persona presidente, la marca argentina al mundo y también seamos un poco serios y démosle al mundo las seguridades necesarias para que inviertan en nuestro país, para que compren nuestros productos que son absolutamente buenos y requeridos por el mundo. por ejemplo la industria vitivirícola y tanto más que podríamos decir ¿no? la industria textil bueno insisto ¿no? no más confrontación creo que lo que votaron a este presidente están esperando eso y esta es una forma de mostrar resultados pero además es lo que merece el pueblo todo se los aseguro no más Gracias.